Pues vamos a ir a ver la casa de mi hermana, que la rentó, que por un año, mientras ella le pensaba si se venía o no, pero el rentero nomás aguantó, tres meses, y vamos a ver cómo la dejó, y a darle una limpiadita por si la quiere volver a rentar. ¿Y con qué es con lo que vamos a empezar? Vamos a buscar la basura y vamos a tomar ese árbol que está aquí, y eso, a todo lo que me quieran. Ay, ¿cómo lo vas a tumbar si está grandísimo ese árbol? No, ay, bueno, oye, ¿con qué estás hablando? Mira, 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 ¿no más cuánto estás o tres? Uno, dos, tres. Pues estaba por encima. Ese hasta tu nieto lo tumba. ¿Qué vas a hacer hoy? Me da una apuradita, mira, compadre, qué tristeza, que a los dos se nos oló el plátano. Así es que hay que ver la atusada, a ver si retoño. Pobrecito, mira. No, no, lo bueno es que si retoño no te apures por el plátano. Ay, qué verdad. Preocúpate cuando ya no retoñe. Y aquí ya empezó el chaburruco en acción a cortar la yarda, porque ya está bien grande. Y pues entre más crece, más trabajo. Yo nada más le ando sacando la hierba grande, que una la estoy sacando con tu raíz para que no vuelva a salir. Entonces vamos a seguir dándole. Y aquí donde está toda esta hierba, la primera dueña de esta casa tenía un jardincito tan bonito. Pero las segundas personas que la compraron, pues dijeron, yo a mí no me gusta trabajar con jardines. Le echaron pura piedrita, pero como quiera allí sale hierba. Por eso le digo a mi hermano, ya vente para que le llenes allí de puras flores, pero no se quiere venir. Le ando convenciendo que se venga, que ya me hace falta aquí de vecina, pero pues como que no quiere. Y pues vean aquí adentro, ya está como un bosque aquí ya, la hierba bien grandisísima. Entonces aquí ya anda el chaburruco cortando toda esta hierba. Y aquí ya estaba tan grande la hierba que ya el chaburruco se le atascaba el tractorcito, que no hallaba ni cómo cortar. Pero mira hermana, qué buen patizote tienes aquí, para que me pongas competencia, que compras tus gallinas, que tus borregos, que hasta burro puedes tener aquí. Está bien grandota la yarda. Ayúdenme a convencerla que se venga para mí. Y ya casi terminamos. Ahí anda el chaburruco todo el día, calciado, la yarda. Ya nos falta menos. Púchale, púchale. Y aquí seguimos, yo le movía aquí las sillas, unas que aquí dejó al señor que no se llevó. Pues ya ahorita ya nomás falta la guiriaga, que está toda la hierbita que quedó ahí. Y pues, ¿ustedes qué opinan? Sí debería de venirse mi hermana para acá. Yo le digo que se venga. Le digo, mira, ya aquí ya no te preocuparías por renta. Y aparte, pues es muy bonito estar en lo propio, que tú pones tus plantas, gallinas, lo que tú quieras tener. Pero pues en parte la entiendo. Ya ella tiene toda una vida en California y aparte creo que sus hijas no la seguí. Entonces allí está el detalle, que ya cuando los hijos no te siguen, pues lo piensas más. Y aparte, pues California está muy bonito. Ahí ni quien diga que no. Pero yo sí quiero que se venga. Así no me sentiría tan sola. No estaríamos compañía. No la pasaríamos haciendo TikTok. No, pero sí me hace falta una hermana aquí o hermano, lo que sea. Y pues ya quedó la yardita toda hecha. Aquí ya quité toda la hierba. Entonces por hoy ya terminamos. Así quedó ya el chaburruco. Terminó de cortar la yarda. Estaba bien grandonona. Entonces pues ya quedó. Ya nada más. Nos va a faltar sacar todo esto, lo que sea basura. Pero hoy no lo vamos a sacar porque hoy no viene el de la basura. Entonces ya casi terminamos. ¿Ya se te acabó la energía o qué? No, pero ahorita. Ahí traigo mi soda. Mira nomás. ¿Pero cómo te vas a tomar? No, mira. Necesito la bala. Déjalo de una lavadita y ahorita va como a tiro. No, así no. No, no, déjala al lado. Déjala al lado, así no. Ay, Dios mío. Aquí sí se acaban todas las energías.